Aquel día, la humanidad recibió un triste recordatorio ¡Comida! ¡Aclate, Berlantote! ¡No te dejaré que te comas a ningún miembro de mi familia! ¡Van! ¡Si nos quedábamos adentro había menos probabilidades de que nos comiera! ¡Tiki, hazme una mariquita! ¡Vamos, marita! ¡Ánimo! ¡V-R-F-B! ¡La gas mega tubela! ¡Cardashan, cartashan, cartashan! ¡Me siento como una Kardashian! ¡Mamá! Digo, señora, ¿es que no sabe lo que le pasa a las mamás cuando están cerca de titanes? ¡Yo soy la cura de la conofrea! ¡Wow! Amarraste ese bebé como toda una experta, vamos! ¡Amito de que también te gusta me tratar bebés como a mí! ¡Verás que estamos hechos el uno para el otro! ¡Es hora de volar, mariquita! ¡Bello, despreocupado, radiante, Henry en la tanga! ¡Te tengo! ¡Y como dicen de que el que atrape a una mariquita le concederán un deseo, pues me debes uno! ¡Eso es si atrapas a un nada, gato pendejo! ¡Pero estuvo bueno el intento! ¡Mira, el único deseo que yo puedo conceder es mi... ¡AMULETO! ¡BIEN RARO! ¡Comida! ¡No sabe a humano! ¡Esa cosa pegó en el cuarto de Maliné! ¡Y ahí es donde guardo la harina que me traen de Colombia para hacer mis panes logados! ¡Maliné! ¡Maliné! ¡Dime que la harina está bien! ¡Maliné! ¡Maliné! ¡No sabe lo calo e ilegal que es conseguir eso! ¡Maliné! ¡Puedes repararlo! ¿Maliné? ¿Mariné? ¿La guardaste? Pronto verás todo a nuestro modo ¿Entonces qué? ¿Le damos una palera? Por supuesto que no, lo único que tenemos que hacer es pellizcarlo un poquito, pellizcarlo un poquito para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Creo que se cagó Ten, en ese caso sí merece una palera Adiós bebé que me hizo perder mis ocho horas de sueño ¡Pero mariquita! ¿Por qué antes de irte no me ayudas a limpiarlo? ¡Esto es más mierda que bebé! Mariquita al clóset Oye, pero si te estás transformando a dos pasos delgatúbela Aquí aparte de que la gente ciega es sorda Tom, llevas tres horas aquí llorando, no me dejas ver la televisión Nuestra hija se convirtió en una muñequita de lana Bueno, pero puedes llorar más pasito, ¡gracias! ¿Le hace falta la mariquita? Te entiendo, a mí también un poquito Y voy a andar yo extrañando a gente que no conozco, estoy chillando es porque se me robó mi chupón Oh, entiendo, verga, a esa mariquita no se le quitan esas mañas, vamos a buscarlo ¡Chupón! ¿Mariné? ¿Pero qué estás haciendo en la casa de Mariné? Vos, es mi casa, ¿no? Sí, pero estás justo en la misma posición desde donde escuché decir mariquita al clóset Y a menos que seas lesbiana y no lo eres, ¿será que tú? Yo... Yo no soy la mariquita, yo te amo Mariné, me estás haciendo un chupón en el cuello ¿Qué, mija? ¿Está haciendo qué? ¡Chupón es para todos! No puede ser, mi hija tiene una familia secleta y no sé por qué me emociono No es lo que parece, señor, este bebé era el villano de ahorita, pero ya nos vamos Espera un momento, gatito, ¿por qué tu barra huele a la cuca de mi hija? Eso es algo turbio, señor, pero lo que pasa es que su hija y yo somos novios, ¿cierto? No sé las novios de mi hija hasta que yo no lo autorice, así que mañana viene a comer con nosotros en una comida formal y así lo formalizamos Está bien, señor, no me puedo resistir a la comida ratis y mucho menos a las hijas ratis, así que nos vemos mañana Hasta mañana, su pelelo es cuyo palo huele a la cuca de mi hija Eso fue muy raro, incluso para alguien como yo que ni siquiera es una persona real No te preguntes Tienes razón, bebé, ahí dice hija ratis y no voy a perder la oportunidad de ponerla Llévame a mi casa, por favor Ahorita, bebé, primero tengo que desahogarme y contarte mis problemas Y la noche va a ser larga porque ahora voy a hablar sobre mi madre ¡Ayúdenme! Soy una tonta ¿Lo eres? Soy una estúpida ¿También? Tiki, la idea es que yo me queje y tú me subas la moral Pero Mariné, tampoco se trata de mentir para convivir Si tú me dices que eres una estúpida, yo te voy a decir que eres 77 veces más ¡Eeeh! ¡Puta, bebé, la roja no ayuda! Entonces, haré monto, monto de galletas para ese Gatúbela Y le voy a decir de que Mariné fue quien las hizo Para que él diga ¡Ay, sí, me encantan las galletas, me voy a casar con Mariné! ¡Pero Taz, las hice yo, así que se casa conmigo! ¡Solo te pregunté la hora! ¡Por eso no me gusta desayunar en la sala! Me pregunto, ¿y si Mariné y Gatúbela tienen hijos, los hijos de Atlán, medio gatos o medio Mariné? ¡Dios! ¿Cuál será el mal que estoy pagando para aguantarlo todas las mañanas? Mila, se me acaba de ocurrir una idea súper genial ¿Y si nos disfrazamos todos de gato y así cuando él venga se va a sentir tomo en casa? ¡Yo tengo una idea mejor! ¿Y si firmas ya los papeles de divorcio que te di y te quedas con tu hija mongólica y yo me voy de aquí? ¡Floche de ignorar eso! ¡Tomo lo ha hecho los últimos 50 años! Y ahora, a poner buena cara que la noche hoy se trata de Gatúbela y yo y Gatúbela y Mariné ¡Ojalá me lleve el diablo! ¡Uñate gata pa' afuera! ¡Ay, mi espalda! ¡Ese bebé le pesaba la mierda! ¡Ay, mi espaldita! ¡Ese bebé le pesaban la huevita! ¡Oye, eres todo un galán! ¡Saliste a salvar el mundo y terminaste con pareja! ¡Y lo mejor, lo mejor! ¡Es del sexo contrario! ¡Así tu papá dejara de pensar de que eres gay! Mi padre no piensa de que yo sea gay y además si lo fuera dijera si soy cada dos segundos ¿Verdad que sí? Pero oye, yo pensé de que te gustaba la mariquita, ¿ahora por qué te gusta la marineja? Pues son igualitas, técnicamente es como si me gustara la misma chica Aparentemente, pero mira, si tienes un queso y otro queso, por mucho de que ambos se parezcan, uno huele más apurrido y delicioso que el otro ¿Qué estás tratando de decir, Plaga? Mariné no huele a feo, era el papá que olía como a simio recién cagao No me entendiste, lo que quise decir es que si sales con Mariné le estarás pegando cacho a la mariquita Sí, pero eso a mí no me afecta, así que ya deja de estar molestando Si tan solo supiera de que solo le estoy jodiendo la vida porque es un catre doble trentijo de puta ciego que no se da cuenta de que son las mismas Mañana tengo que ir a desayunar con el padre de Mariné y tengo que darle una buena impresión porque me quiero quedar con esa panadería No te entiendo, ¿para qué o qué? Si tú eres muy rico Técnicamente el de la plata es mi padre, no yo, así que al fin voy a tener algo de lo que apropiarme Ahora sí entiendo, me encanta como piensa tu mente de tiburón, te quedas con la panadería y con el panochón de la hija ¿Cómo que se está demorando, no? Pero obviamente sí va a venir ¿Cómo estás tan segura de que no te va a dejar plantada, vestida y alcorotada? Ay, por favor, soy Mariné, soy Miss Perfecta, ¿tú crees de que ese man va a dejar plantada este bombón? Últimamente tu ego está por encima de tu inteligencia y también roque de tus piojos Yo no tengo piojos, bolita de moda, los piojos deberían sentirse afortunados porque me tienen a mí Además, que si el gatúvela se atreve a no venir, lo castro, si lo puedo castrar, no, es un gato ¿Estás desayunando antes de ir a desayunar a la casa de Mariné? Shh, cállate, sapo Adrien, tu horario de hoy dice que debiste haber terminado de comer hace tres minutos y que deberías estar ganando una medalla olímpica Me siento indispuesto para salir el día de hoy, ¿podrías decir de que me enfermé o algo así? Podríamos decir que tienes COVID, pero tendríamos que ponerte tres inyecciones en cada nalga Y una de ellas dore más que soportar ver cómo tu padre no supera una tiesa O podríamos simplemente decir que tengo una gripe que estaré todo el día en mi cuarto Y yo no le diré a nadie de que te tiñes con tu propia mezclación ¿Estás listo para ir a tu cita con Mariné y de paso robarte todo el queso de esa panadería para mí? Pero, frente papa, ¿para qué llevarme el queso si te estoy diciendo de que me quiero quedar con toda la panadería? Así que, eso después Ay, ni siquiera los panes rogados Pues, tal vez eso sí, pero necesitaríamos la ayuda de un milagrito ¿Y estas rosas? ¡Listo! Ahí está tu milagrito, así que ya podemos tener esos panes rogados Y aquí es donde tú dices, ay sí, meteré la rosa en agua o se la llevaré a Mariné para que vea cuánto la amo Gracias, virgencita de Lady Lupe